Gerard Piqué, defensa del Barcelona, se refirió a la polémica final de la Copa del Rey de Baloncesto. Piqué aprovechó su presencia ante los micrófonos en la zona mixta del partido entre el Olympique de Lyon y el Barcelona, para enviar un mensaje a los madridistas y responder a sus quejas y a sus comunicados tras la derrota ante el Barcelona-Lasa. El Barcelona fue el campeón y el mérito es de los jugadores que consiguieron el triunfo en una pista complicada, explicó el defensa del Barcelona, quien no dudó en señalar sobre las quejas del Real Madrid que debemos estar muy orgullosos de nuestros jugadores. Los quejas ha pasado siempre, durante muchos años. Pasa en el baloncesto, pasa en el fútbol y luego van al Calderón y les ayudan. Pasa lo que pasa y callan durante un tiempo. ¿Lo hacen muy a menudo? Suerte que no tienen más secciones, ya que si no se quejarían también en balonmano o en hockey. Señaló Gerard Piqué ante los periodistas. Los árbitros se equivocaron a favor del Madrid y luego a favor del Barça. Y después vino toda esa papeleta del Madrid con los árbitros. Si los árbitros no se llegan a equivocar, habría ganado el Barça antes. El resto ha sido ruido para enmascarar lo de siempre, que el Barça fue campeón, insistió. Es la estrategia que utilizan y hay que acostumbrarse a ello, concluyó el defensa del Barcelona, que aprovechó para felicitar a los jugadores de la sección de baloncesto del Barcelona. Siento mucho orgullo con todos estos gladiadores que fueron y ganaron sin ser favoritos, indicó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!